Hola, buenas, bienvenidos a mi canal. En el día de hoy vamos a ver cómo eliminar las malas hierbas. A continuación vamos a ver las cosas que tenemos que utilizar. Normalmente estas cosas las tenemos todos en casa. Para empezar necesitaremos sal, 50 gramos. Seguimos con un vaso de chupito con el jabón que tenemos todos en casa para lavar los platos. Lo siguiente que necesitaremos serán 3 litros de vinagre mínimo del 5% de acidez. También necesitaremos agua y la cantidad ahora os la digo a continuación. Ahora os voy a enseñar cómo mezclar los productos. Nos ponemos manos a la obra. Empezamos echando los 3 litros de vinagre en un cubo. Como siempre recordad que estas cosas es mejor hacerlas al aire libre por los olores que desprenden. Lo siguiente será echar la sal. Seguimos echando el jabón de lavar los platos. Y a continuación echamos 3 litros de agua. Ahora procedemos a batirlo con fuerza para que la sal se diluya en condiciones. Nos podemos ayudar de un taladro que tengamos un atornillador con una varilla de esta para mezclar. Ahora pasaremos la mezcla a una regadera o en su defecto a un pulverizador. Si nos decantamos por la opción del pulverizador recordad que la sal tiene que estar bien disuelta. O si no, no pulverizará. Ahora os mostraré los resultados de esta poderosa mezcla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.